Hola chicos sean todos bienvenidos, estamos en un nuevo video para el canal chicos Estoy hablando un poco bajo porque es tarde, es muy tarde, no, no es tarde pero no quiero despertar nada Bien chicos, he estado pensando la verdad en varias cosas, hemos hecho hartos, 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 hartos crafteos aquí en nuestra casa vale Hemos hecho hartas cositas, tenemos que todavía terminar la casa, en realidad tenemos harto, harto por hacer A ver, a ver, a ver, aquí hicimos esto, bueno si no lo vieron está en el canal de 90 ¿Cómo se hace? ¿Para qué lo voy a volver a hacer yo si es lo visual? Como le iba diciendo, hemos hecho hartas cosas aquí en la casa así que lo que tengo, lo que bueno, lo que pretendo es Hoy, bueno, hacer hoy es tratar de irnos de exploración, vale, porque no hemos hecho como nada Si me pongo a mirar en el mapa, vale, mira, bueno, después de dormir, vale Mira, si me pongo a mirar en el mapa, lo único que hemos hecho con 90 es como venir por este lado Hemos encontrado algunas cosas, aquí hay unas villas, vale, pero para acá no hemos ido Para detrás de la dungeon que hicimos, que hicimos esta dungeon, nosotros con 90 No hemos ido para este lado, vale, así que me voy a pegar el viejecito ahora mismo A ver qué es lo que encontramos, a ver si hay algo bueno Vale, voy a poner el casco, aquí que, bueno, madre mía, se me olvidó guardar eso Por Dios, yo como siempre, última hora, vale Un momento chicos, esto no demoramos nada, vale, yo saco eso Todo lo que va acá en este cofre lo vamos a guardar al tiro En realidad todo esto iría... eso ahí Vale, esto si me alcanza a sacarlo, lo saco también Vale, perfecto, entonces acá va todo lo ore Que por cierto tengo que ordenarlos porque están todos desordenados Vale, eso por aquí, eso, eso lo vamos a guardar Vale, vale, esto sería acá Que esto también tenemos que ordenarlo por cierto Vale, la pala me la llevo, esto, creo que era la roca volcánica, fósil Vale, el fósil, el fósil es acá Vale, perfecto, entonces me voy a llevar ese olimpote de hierro Por alguna casualidad que necesitemos Y voy a guardar esto acá Vale, esto Y nos vamos, vamos a ver Bien chicos, vamos a... Al tema, yo quiero ir de exploración Por ese lado, vale El tema es que se... no, no, bueno, acabamos de dormir No creo que se me haga de noche Por cierto, estuve plantando acá porque también quiero hacer mucho Voy a agrandar el tema de la... De la... ¿Cómo se llama esto? Del Magical Crows Donde tenemos planta... tenemos las plantaciones de ores Y bueno, eso lo vamos a arreglar Bueno, lo vamos a agrandar porque necesito mucho Estamos como muy... Con muy poco ores, vale Hicimos el del otro día Hicimos el de... Madre mía, ¿por qué no subo? No guardes la enderpearl Bueno, necesito, necesito, no es malo Guardamos en... O sea, perdón, crafteamos la de... Aluminio parece que era Alumite, sí era... Creo que era alumite Si no mal recuerdo Hicimos esa Vale, no me traje mucha comida Mierda A ver, ahí tenemos un problema Bueno, vámonos a... Vamos a la fe ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué es eso? Pero... Ah, tiene poca vida Madre mía, qué pargelita Pargelita, yo digo Y esto es una... No sé si ataca, me parece No sé, pero lo matamos igual Vale Vale, nosotros... Esta es una... Una villa, parece Es como una villa, una dungeon Pero no quiero entrar, me gustaría entrar después con 90 Lo que yo quiero es irme hacia allá Donde el mapa no está explorado Y a ver qué es lo que sale Bien A ver, espero que 90 no haya venido Porque ayer hizo un mini directo él en su canal Por cierto que en la descripción va a estar el canal de 90 Vayan y mírenlo, mírenlo, por favor, mírenlo Si no les cuesta nada Vale Por acá, esto por acá Para poder salir Madre mía Madre mía Bien Lo único que espero es que no me pille la noche Y... Y sea algo malo Algo... ¿Qué es esto? ¿Esto es agua? ¡Uy! ¡Mierda! ¡No! ¿Por qué? Con... Fiebre Tengo fiebre Fiebre cambiante ¿Qué pasa? Fiebre cambiante ¿Qué es eso? Madre... No, no, no Creo Vale Si no mal recuerdo 90 Ayer en su directo Encontró uno de estos Y lo rompió Y... No sé qué pasó Y bueno Lo rompió y él murió Sí Oh, oh, hola Hola Oh, lo matamos Vale Necesito esas piezas Lo siento, amigo Lo siento, lo siento, lo siento Fue sin... Intención de... Vale Muy bien Necesito mucho De mi inicio Mucho, mi inicio Mucho, mucho, mucho Vale, pero aquí estoy viendo algo Que no sé qué es Ah, estos son del... Towncraft Bloque de obsidiana Ah, estos son del bloque de obsidiana Por cierto Que yo voy a empezar con el towncraft Voy a empezar con el towncraft Pero yo creo que en un par de capítulos más Los bichos estos Vale, no sé si una dungeon Vale, voy a abrir esto ¡Eh, eh! ¡Eh! Oye, yo vi el directo de 90 y él Pero... ¿Qué per...? ¿Qué es eso? ¿Qué persona? No, venta ¿Qué persona con más mala suerte? O sea... Mira, mira, mira ¿Qué es eso? Vale, una dungeon Que no quiero abrir A ver, vamos a un mapa nuevo Oh, hay varias cositas Vale, vale Él abrió uno de los mismos que abrí yo ahora Y le salieron puros pinchos ¡Pum! Murió Por Dios, 90 Que tiene mala suerte Vale, lo único que espero Es encontrarme ¿Estos bichos atacan? Tienen poca vida en realidad Mira, mira Me dio un logro Vale Pero parece que ya había matado uno Porque no me dio la transformación Aparte de De poca vida Lentos Vale, perfecto Muy bien Vale, esto no sé qué es lo que es Uy Vale, eso tiene como arena moviliza Una cosa así Bueno, me supongo yo Vale No sé si entrar ahí Bueno, vamos a hacer un trato Ayer 90 Sacó comida de mi De mi casa Bueno, yo siempre Hoy le saco cosas Así como pequeñita Soy muy caradura Vale, la enderpearl La vamos a dejar acá Mira Puta, es que igual No, no, no La vamos a tener ahí La vamos a tener ahí O sea, mira el witcher Y todos estos ojos De No, teletube Oh, no sé qué es Vale El ana también Eso, por ahí Hay otra más allá Mira Nosotros estamos en esta Y aquí hay otra Y son iguales Vamos a hacer algo Yo voy a entrar a esta Y le voy a dejar al 90 A la otra Así que 90 Si estás viendo esto Que, que, que Pero, no, no No, mejor no Entró Cambio de planes Vengo con 90 No, 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 no A ver Pero qué pasa ¿Y estas flechas Ya me las puedo quedar yo? No, no puedo Mira cómo atacan Esos tipos Pero, pero ¿Qué pasa? A ver Quiero ver si pegan fuerte No solamente quiero ver Si pegan fuerte Vale Muy bien Muy bien Pero Hijo de tu mamá Hijo de tu mamá ¿Y cuántas vidas tienen? Ah, tienen 30 Vale No, no Yo creo que esto No es para mí solo Ah, ese No, no, no Se tiran Cuestos para recuperarse No, no, no No, no Vale ¿Y esa es la misma? La misma que estaba viendo yo Bien Pues Sigamos Vale No me quiero meter ahí No Mira cómo ocurre Malditos Perdedores Y si yo voy No, no Vale No, no Hay que venir con 90 Si o si Hay que hacer un capítulo Con esto Hay que hacer Sí, sí, sí No se puede No se puede No se puede Chicos Solo, solo, solo Oh, oh Pero como tanta puntería Por lo menos Los dos así No O sea, bueno Da uno sin una buena armadura Creo que no se puede Ay, vale, vale ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Vale Vale, mira Necesito caña de azúcar Mierda, mierda Mierda No, no, no No, no No, por favor No Vale Uff Ah Se me olvida Que al sacar Esas mierdas Aparecen de repente Bicho Necesito comer Me queda poca comida Por cierto Esto me lo voy a llevar Porque también lo voy a plantar Después Quiero hacer varias cosas Chicos Esta serie Tiene para rato O sea Es una serie que tiene Un montón de De cosas Por hacer Si no me equivoco Ese es del Towncraft A ver Mira, mira Arena Vale Yo necesito Mucha, mucha arena Vale Estoy Mira Mira como Me encanta Me encanta Este mon Me encanta Me encanta Me encanta Vale A ver A ver Que bicho raro Creo que matamos Uno en el bosque Muy parecido Vale Vale Perfecto Esta es arena muevediza Si o si Es arena muevediza No la pienso sacar Vale Necesito La pala Necesito Llevarme Necesito Llevarme Esto Si o si Necesito Llevarme Por lo menos Encontramos un desierto Porque no teníamos Uno cerca Me parece Que no teníamos Uno cerca Vale Ya con Yo creo que con Todo esto Estamos Pero Super bien La idea es Explorar Explorar ¿Qué pasó? Se me rompió la pala Vale Listo Tenemos por recoger Esta es Arenisca Vale Tenemos Mucho por recoger En realidad Lo único malo Que al desierto Empiezan a aparecer Más bichos En la noche Y como no Todavía no aparecen Todos los bichos Que nosotros Hemos visto De los mods Que hay Que tenemos Que Tenemos Yo creo que un montón De cosas por hacer Vale Con esto Ya estamos bien Si estamos bien De arena Vale Esto no se me lo voy a llevar Después yo Reciclaré las cosas Esto no se que lo que es Esto A ver donde es Esto Around My Bridge El english Que tengo No lo entiendo El blue Power No se que lo que es Vale A ver Por acá Vamos a seguir Si Sigamos a ver Que es lo que encontramos La idea es No tenemos ni No hemos encontrado Nada en realidad Así como Interesante Vale Creo que estoy viendo Un Un zombie De estos Raros Creo que no Una momia Una momia Una momia Bueno la momia Obviamente esta aparece En el Desierto Vale Me voy a llevar Estas cositas Para 90 Que yo se que Me parece que son Del witchery No No Del towncraft Y bueno Y el towncraft Yo lo voy a ocupar Así que también Me lo llevo Vale Esto Eso es lo que tienen Algunos mods Que cuando entras Aquí al Al desierto Mira No ven Mucho Vale Ese bicho No me quiere acercar Mucho Porque no No se Me da cosa Me da cosita Uy Ya estoy Casi Y no me traje Más comida Madre mía Vale Muertito ¿Qué me dio? Así como lana Una cosa así Ah claro Lana Por el tema De las vendas Vale Vale Perfecto Vale Hay un Hay una partosa De De bicho Raro Aquí no me quiero acercar Mucho A ver Vamos a ver ¿Qué es lo que es? ¿Qué? No No, 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 no Eso No, no, no Corre, corre Vas Corre Vas Esos bichos Sí que son Eso Vale Mira Veo algo Ahí veo Pero Vale Vamos a intentar Meternos aquí adentro Aquí deben haber guardias Hola guardia Muy bien Vale Vamos a explorar esta Esta vía Sí yo creo que sería Interesante Ya que no Las que tenemos en la casa No las queremos hacer como En solitarios En solitario En solitario Que hablo mal Madre mía Está ahora entrar aquí Madre mía Bien A ver Tenemos algunos bloques Como para ir poniendo Podría sacar esto A ver si encontramos Algo interesante Vale Están durmiendo Pero por supuesto Si es de noche Perfecto Así no Madre mía Así no molesto Vale Cerramos aquí A ver ¿Qué tenemos acá? Bueno Esta casa es la Vale No tiene ¿Pero qué es lo que hiciste? Oye ¿Pero por qué? ¿Por qué está lleno de sangre? ¿Dónde estoy? ¿En la vía maldita? Vale Voy a intentar matar eso Madre mía Madre mía No, no, no Por favor No me mates No me mates Vale Perfecto Lo matamos ¿Qué me vio? Una varita de blitz No sé qué es lo que es Pero me vio una varita de blitz Vale Por aquí tenemos Vale Lo siento mucho Voy a sacar esto Realmente lo que están Cerca de la casa De nuestra casa con 90 No, pero esto sí lo voy a sacar Vale Perfecto Creo que alguien me esté disparando O le están disparando a algún bicho Vale Sí, sí Yo te ayudo Yo te ayudo amigo ¿Qué? Yo te ayudo ¿Qué es esto? Vale Aquí Hola aldeanos Mira un aldeanos De los normales Qué raro ¿Por qué? ¿Ah? Vale Aquí no hay nada Por supuesto no va a haber nada Este A ver ¿Qué nos falta mirar? A ver Por acá Bueno, en realidad Nos falta todo Estoy viendo por dónde Entrar Esta ley es como la iglesia Me parece que aquí no hay nada ¿Y esta? ¿Qué le iré yo? ¡Oh! Qué guapo Qué guapa en realidad Aquí que lo que Bueno, ya entramos aquí ¿Y esta momia por qué aparece? Vale Aquí no hay nada Por supuesto que no hay Vale Va muy bien Ayudando a la gente Esta Vale Por aquí les voy a poner una pasadita Vale Así subo yo Obviamente Ah, ya entramos aquí No hay nada Bueno Entramos en el de Maya A ver Por aquí Obviamente No hay nada Mira Muerto Oh Se llevó al aldeano No Suéltalo Madre mía Cómo te salvé la vida Madre mía Cómo te salvé la vida Deje No La muerte 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 Viene por ustedes Vale Me escondo acá Vengo para acá Eso Creo que lo maté Vale Vale Esto lo sacamos O sea Al final Esta arenisca No sirve mucho acá Bien Y así queda la pasada Vale Mira Este Esto Vale Mira Que tenemos acá Si encontramos algo de Copper Bueno Copper Copper No me interesa el copper Me interesa el iron Tampoco Obsidiana Me lo voy a llevar esto Me lo voy a llevar El cactus También me lo voy a llevar El slime no A ver Aquí también hay cositas siempre Me lo voy a llevar El obsidiana Stonehorn No Copper Copper No me interesa Bronze El bronze me interesa Vale Me lo voy a llevar Por acá No Nada Por aquí Tampoco Podrían haber Habido cositas de bronce Bien Ahí nomás Bien Perfecto Perfecto Vamos 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 Vale Aquí tenemos Vale Ya sacamos Algunos Así que Para aquí Vamos a sacar Más Vale Comida ¿Qué es esto? Zanahoria Vale Zanahoria No tengo en casa Así que me las voy a llevar Lo siento mucho Lo siento mucho Y aparte Que necesito comer Vale Por aquí Bueno Aquí ya entramos Así ya entramos A esto Ya entramos Perfecto A eso ya entramos Acá nos hemos venido Vale Madre mía Vale Aquí donde está La armera Oye Guapo Mira ese pecho Jeje Jeje Vale Por acá Madre mía Si esto fue lo que nos mató En el primer capítulo Con 90 Le voy a dar uno Hacer oscuro Del Ender I.O. Vale Perfecto Chicos Eso es lo que necesito Vale Mira Tengo un peto de hierro Vale Perfecto Necesito eso Porque quiero ¿Cómo se llama? Quiero hacerme la armadura Del Ender I.O. Para mí Para 90 Obviamente También me lo llevo También me lo va a llevar Vale Obviamente La comida También Vale Eso Lo voy a guardar Eso lo voy a guardar Y esto Es como El 90 Trabaja 90 Trabaja 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 Vale Se está haciendo de día Vale Muy bien Esto El Crowcraft Algo por ahí No me acuerdo Como bien Como se llama No lo quiero tocar Todavía El mod Porque es como Más Hay que tener un poquito Más de tiempo Y como que en tiempo No lo tengo mucho ahora Vale Perfecto Vamos a sacar esto Por aquí Para que la gente pase Y sea feliz A ver Este no es el de Vale No 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 Vale Perfecto Está la gente saliendo Está haciendo Feliz subir Vale Si no me equivoco Si no me equivoco Chicos Esta Esta es Vale Vale Eso no he montrado ¿Dónde el carajo Está la entrada Vale Me fui a dar la vuelta Vale A ver Vale No se puede abrir Que sacar el caldero Vale Witchery Esto me lo voy a llevar No digamos Que gran cosa Pero bueno A ver con lo que sale Vale Esta Nada What are you day Mi día es genial Creo que dijo eso ¿Por dónde carajo Se entra esto? Madre mía No sé Que es lo que hay aquí Puede que haya algo Puede que no En realidad No lo sé Vale Oh Hola niños Si no se enojan Si abre aquí Esgrevas Vale Esta esgrevas De hierro Bien Me la voy a llevar No Me la voy a llevar Porque son Grevas Pero ¿Por qué dice Grevas? Es como Son las mayas Si es esa Quedo feliz de la vida Vale ¿Y el otro abajo? ¿O subió? Estos son los que Guida la villa La aldea De Conoja Aquí entramos ¿Verdad? Sí, 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 sí Aquí entramos Estaba la herrera Vale Si no me equivoco No me falta nada Chicos Estamos completitos Hemos revisado Absolutamente Todo Sí, creo que hemos revisado Todo Aquí ya lo ¿Por qué están enojados Estos? Ah, porque le robé Ay, perdón Ay, perdón Hola No, sígueme No No Quédate aquí Vale Ahí sí Pero ¿Por qué está enojado? La pasto Pastor Interactuar Broma Eh, celohoma Vale Eh, interactuar Charlar Ahí, vale, vale Muy bien Eh, estado enfadado Vale, interactuar Broma Bien Bien, bien, bien Molesto Vale Interactuar Broma Muy bien ¿Y cómo quedó? Pasivo Perfecto Este ya lo vimos Así que no es necesario Bien, chicos Yo creo que Perdón, perdón ¿Qué soy yo? ¿Qué pedo? ¿Qué mensaje? ¿Ten menú? Select Menú ¿Tutorial mod? Falso No entendí lo que me quiso decir No entender Vale, esto no lo hemos revisado Si no me equivoco A ver Esto no No, esto no Ah A ver ¿Por qué no? Me está agarrando Vale Esto ¿Por qué están todos aquí? Oye Si Pueden Salir No hay problema Vale Vale Arena Arenisca Le vamos a poner arenisca acá Para que los Tarados puedan Bajar o subir Vale Ahí pueden ser Muy bien No sé No sé por qué Tienen arena acá Bueno Quizás Dejenme abrirse Las puertas Por favor No, no queda nada Esta está como Un crustá Bien, chicos Yo creo que Lo vamos a ir dejando Por acá Ya no hay Nada más Que revisar Ya no hay Absolutamente Nada Si no Más recuerdo Creo que por aquí No No, no hay más Yo pensé que había Más patata Patata No Vale, trigo Ven, chicos Lo vamos a ir dejando Por acá Yo creo que ya estuvo Bueno La exploración Encontramos una villa Vale No fue mucho Lo que encontramos Vale Porque tampoco Pagando un corto De tiempo Pero Esperemos que pronto Hagamos un Un nuevo Un nuevo directo De la serie Para ir avanzando Con cositas O grabar con 90 Porque 90 estaba Sin internet Vale Y estaba grabando Con el internet De su Móvil De su teléfono Así que ahora Ya le instalaron Su internet Completito Y podemos hacer Más cosas juntos Poder avanzar en más Así que chicos Nos vemos en un próximo episodio Recuerden comentar Compartir Y dejarle like Nos vemos en un próximo episodio Chicos Hasta otra